¡Suscríbete al canal! Para alentar a su equipo que necesariamente debía vencer para tener la tranquilidad de dar la vuelta olímpica y esperar confiado en la última fecha del torneo en donde iba a quedar libre. Sin embargo, pese a que el desarrollo del partido lo vio ganancioso al principio del partido, luego la balanza se inclinaría hacia los locales quienes consiguieron un justo triunfo por una escasa ventaja, una escasa diferencia que les permitió dar la vuelta olímpica. Y de esa forma, hacer fracasar las ambiciones del Atlético Carpaz. Así es, entonces, la finalísima del torneo de primera C de la Asociación Cordobesa de Fútbol. Martín Ferreira de Malagueño con la casaca tradicional de Talleres de Córdoba y los Azules de la Cuesta. Apenas iniciado el cotejo, Sergio, en una jugada sorpresiva que nos va a sorprender también a nosotros, va a partir habilitadísimo. Y allí ustedes alcanzaron, a lo mejor por milímetros, a ver precisamente ese bombazo de Mario Dinotto que así festejaba. No era para menos empezar el partido que debían ganar, precisamente, con una ventaja de 1 a 0 en los primeros minutos de juego. Sí, no llegaba a dos minutos de juego y para sorpresa general, el Atlético 1 a 0. Y ahí nomás, ustedes ya lo verán, un contragolpe. No llegó por milímetros en la balera, hubiera sido el 2 a 0 y quizás hubieran liquidado el partido este juvenil. El equipo del Atlético Carlos Paz, que lamentablemente no pudo con la experiencia, con la solidez de varios de los hombres de Malagueño. Por ejemplo, ese jugador número 10, un experimentado volante, cuyo nombre es Luis López, que fue la manija, el conductor de este equipo, que lo llevó, en cierta forma, a la victoria. ¿Qué le parece Santiago si compartimos las alineaciones? El conjunto del Atlético Carlos Paz alistó a Javier Cote en el arco. En la línea de fondo, el juvenil Marcos López reemplazó a Barbero suspendido. Con la 2 estuvo jugando Gustavo Nervo. 6 para Gerardo Altamirano y la 3 para Juan Nis. En el medio juego, Paulo López volvió a la titularidad. Marcelo Nieto con la 5, reemplazando a Arias. Y con la 10, Alberto Bordolini. En el sector ofensivo, Mario Dinotto con la 7, con la 9, Nicolás Lamarlere, que reemplazó a Mariano de Angelis. Y con la 11, Héctor Romero. En el banco estuvieron Héctor Hernán Luna. Con la 13, Marco Bombardieri, que luego ingresaría en el segundo tiempo en el plazo de Alberto Bordolini. Fernando Arias, que reemplazaría a Marcelo Nieto. Mariano de Angelis y Leandro Oviedo. El director técnico del Atlético Carlos Paz, el señor Delford Casano. El equipo local, Martín Ferreira, los chelcos, así se dicen ellos mismos. Alistó a Ricardo Campasso en la valla. En la línea de fondo, con la 4, Damián Flores. Con la 2, Carlos Díaz. Con la 6, Daniel Díaz. Y con la 4, Damián Flores, que luego sería expulsado. En el medio juego, Guillermo Volpato con la 8. Con la 5, el jugador Walter Herrera, otro jugador bastante interesante. Y con la 10, Luis López. En la ofensiva, Oscar Luzque, que convertiría uno de los goles de Martín Ferreira. Daniel Bersino y Marcelo Mendoza, el autor también de la segunda conquista y definitiva de este partido. En el banco estuvieron Mauro Romero, Martín Miori, Eduardo Arguello, que luego ingresaría por Daniel Bersino. Ariel Rodríguez, que reemplazaría al 11, Marcelo Mendoza. Y el 16 para Raúl Herrera. Dirige técnicamente a Martín Ferreira, el señor Carlos Guerrero. El árbitro del partido, Carlos García, tuvo una buena actuación. Eduardo Soto y Javier Morel Romero, los jueces de línea. En partido preliminar, terminó 0 a 0 en reservas y volaron entonces Martín Ferreira y el atlético Carlos Paz. Muy bien, tal cual como ustedes habrán podido apreciar en las secuencias que emitíamos, mientras compartíamos la alineación de los conjuntos, luego del gol del atlético Carlos Paz, de la tempranera conquista conseguida por el conjunto dirigido por Cachi Casano, un vendaval de situaciones favorables a Martín Ferreira de Malagueño, equipo que presionó precisamente hasta conseguir la igualdad. Que ustedes veían allí el tiro libre de López, la habilitación en una pelota con una parábola que cayó justamente en el centro del área del atletico Carlos Paz y su número 7 Luque conquistaba entonces el 1 a 1. Ya había tenido otras opciones Martín Ferreira, un cabezazo que había dado en el poste derecho del arco de Coté y también innumerables oportunidades despejadas por la defensa del atletico Carlos Paz que no las tenía todas consigo ya que no podía sacar la pelota de su propia área a través de distintos tiros de esquina sucesivos para el conjunto de Malagueño. Los pelotazos, los centros aéreos causaron siempre problemas a la saga central del atletico, a la defensa en general del atletico Carlos Paz que no supo controlar la llegada de los jugadores visitantes. Javier Coté se redució en dos oportunidades, en otra como bien señalaste Santiago, el palo se robó al atletico Carlos Paz y a los 17 Oscar Luque llegó al empate que era justo hasta ese momento. El resto del primer tiempo transitó hasta los 30 minutos, 35 minutos con un leve dominio de Martín Ferreira. Luego los últimos 10 minutos mostraron mejor al atletico Carlos Paz que reaccionó y se aproximó con peligro a través de Mario Dinotto quien se perdería una jugada, se abre la línea, sacaría a un defensor su remate final. Con ese 1 a 1 terminaría ese primer tiempo y la expectativa quedaba para el segundo. Sí, el atletico Carlos Paz mostrándose siempre más peligroso, debemos aclararlo, cuando la pelota pasada por los pies del juvenil Roberto Héctor Chueca Romero. Lamentablemente no buscado en todo lo necesario en este encuentro. Y bueno, eso entendemos a mi criterio personal que le quitó posibilidades en las construcciones ofensivas del conjunto del atletico Carlos Paz que buscaba con pelotas de larga distancia, como por ejemplo la que veíamos en los pies de Paulo López porque tenía el viento a favor en un campo de amplias dimensiones como el de Martín Ferreira, también con gran descampado, entonces el viento a favor era un elemento a explotar y además precisamente la posibilidad que tuvo la apertura del marcador a través de un remate similar. Nicolás Lamarlere en su función de centro delantero no aportó nada, no gravitó para nada en beneficio de su equipo y bueno, el técnico creyó que era conveniente mantenerlo, como tuvo durante los 90 minutos y a la hora de efectuar los cambios decidió que saliera Alberto Borroquín, que sin jugar bien, sin jugar bien porque hay que decirlo que no tuvo una actuación brillante, Beto siempre era el hombre que trataba de jugar claramente, de buscar a su compañero mejor ubicado, pero decidió reemplazar en el segundo tiempo y allí terminó por cortar la estructura futbolística del Atlético Carlos Paz que quedó plantado en el campo de juego como 11 individualidades y no había ningún nexo entre ellos. Así es, antes Sergio hablaba que este juvenil conjunto del Atlético Carlos Paz sucumbió, por lo menos los resultados así lo dicen, Martín Ferreira es hoy el campeón y ha ascendido a la primera vez de la asociación cordobesa, decíamos, un juvenil conjunto del Atlético Carlos Paz sucumbió ante un experimentado Martín Ferreira. Esto para nada, por lo menos desde mi perspectiva personal, es un ataque hacia una política institucional del Atlético Carlos Paz de haber conformado precisamente un juvenil conjunto mientras vemos la oportunidad que cerraba el primer tiempo en favor del Atlético Carlos Paz.